¡Suscríbete al canal! Ya cuando se pensaba que iba a ser una cuestión más corta quizás, ahora todos los pronósticos apuntan a que va a ser mucho más largo de lo que imaginábamos inicialmente. Y les pidieron aguantar hasta que lleguen las vacunas. Resulta que ahora algunas están llegando y nos acaban de decir que el problema ahora es el software. Que no tenemos todavía la manera de agendar a la gente para seleccionar a quienes se van a vacunar. ¿Qué opinión les merece esto honestamente? Cuando ustedes están ahí en el frente de batalla apagando incendios todos los días, viendo morir a compañeros, viendo morir a gente que no debería morir. Reprochados todos los días también. Ya llega un punto donde la gente empieza a tomarse hasta con el médico a veces que le está atendiendo y cree que el médico es el responsable de lo que está pasando. ¿Cómo se sienten cuando administrativamente hay estos problemas? Doctor, doctora, les escucho. Realmente empezamos ya con el problema del software, incluso en la vacunación con el personal de blanco. Hay que asumir que no podíamos ingresar a ese software, tener la inscripción, bajar y el tiempo que perdíamos. El doctor Sorrilla, que es el jefe del país a nivel del Hospital Nacional y la dirección tomó la decisión de hacerlo ya en forma nominal y con la lista, así como estaba diciendo Estela, del personal de primera línea. Con la lista de recursos humanos y empezamos así. Porque o si no, si estábamos esperando la resolución del software, no íbamos a poder hacerlo. Entonces, directamente por áreas y las áreas que son las áreas COVID fundamentalmente con aproximadamente 970 personales, toda vez que no estén en una etapa de cuarentena o contagio por COVID o estén cursando la enfermedad, recibieron las vacunas. Ustedes saben, recibimos primero la Spunic, son 200 dosis, después las vacunas chinas, que son las Coronavac, que tuvimos mil dosis, después la Sinopharm y la AstraZeneca en último lugar. Aproximadamente en 1960 personales del Hospital Nacional, que cuenta con 3.590 personales, ya fueron inmunizados. Y hablamos de personal de blanco, nunca hablamos de administrativos, estamos hablando de personales de primera línea, de las áreas COVID, de las áreas de las urgencias polivalentes y hasta ahí. Claro, con la AstraZeneca recibimos mil dosis, pero empezamos a dudar, el doctor Zorrilla ha dicho, 560 profesionales de blanco recibieron esta dosis de AstraZeneca, que ahora queda más o menos en suspenso. Y yo creo que un 50% de ellos jóvenes tienen que también, bueno, la ventaja que tenemos o la desventaja es que tenemos muchos profesionales de blanco que ya superaron los 55 años en un hospital de 30 años. Entonces sí, creo que menos de la mitad se habrán aplicado a la AstraZeneca. Y doctor Fusilo, para cerrar esa parte de lo que planteaba, que hoy estemos discutiendo que tenemos algunas vacunas, pero que no estamos pudiendo avanzar porque el software no se desarrolló todo, porque todavía no escribimos a la gente. ¿Qué genera, doctor, en alguien que está ahí tan agotado apagando un incendio permanente? Te voy a ser sincero, Santiago, realmente no tenemos tiempo nosotros para pensar en si el software funciona o si la campaña de vacunación está, cómo está cursando. Lo que nosotros pasamos día a día en el INERAN es un estrés permanente. Yo veía lo que vivió el ministro con un pedido. Esos pedidos yo los recibo desde que estaciono en el hospital a las 7 de la mañana de 20 o 30 personas hasta que salimos del hospital a la tarde. Entonces es la impotencia y el dolor y el estrés que nosotros tenemos que cargar, porque vamos a ser sinceros, en este momento la pandemia está sobre nuestros hombros. Acá no vemos decisiones políticas fuertes, no vemos acciones firmes. En este momento recayó absolutamente todo sobre el grupo de personas que prácticamente no tienen ningún poder de decisión, más que habilitar o no una cama a elegir o no a quién priorizar para dar atención. Entonces yo estoy más preocupado de tener una cánula nasal, estoy más preocupado de conseguir una máscara con reservorio para ofrecer tal vez alivio a una persona más. Entonces cuando me hablan de vacunación, de si esto, lo otro, ya no tenemos tiempo de pensar en eso. Estela, Luis. Yo me quedo nomás con eso que estás diciendo, doctor. ¿Qué desesperante debe ser eso que vivió el ministro, pero que decís lo viven ustedes con 30 personas desde el momento en el que estacionan hasta que llegan al lugar al que deben llegar? Y qué impotente debe sentirse alguno, aunque se estudia eso en la facultad y es parte de los criterios de selección que probablemente están en los fríos libros. Pero qué impotencia debe generar el tener que decidir, doctor, a quién darle una cama y a quién no, cuando el derecho que tiene cualquier persona es absolutamente igual y absolutamente idéntico. Y vos como profesional sabés que si tuvieras las herramientas, esa persona se salvaría. Porque eso pasa, doctor. Vos sabés que en gran porcentaje, si tuvieras el medicamento, si tuvieras la cama, si tuvieras los elementos, esa persona se salvaría y no moriría esperando una atención de mayor condición en general. ¿Qué se siente, doctor, cargar sobre los hombros una cuestión de ese tipo? Como te decía, mucho dolor. Realmente los momentos que estamos viviendo son cada día más difíciles porque no son solamente las personas que te ven personalmente. Los pedidos telefónicos de ruego, de auxilio, a veces provienen de amigos, a veces provienen de conocidos o miles de personas que de repente sin conocerte te piden un lugar para su mamá, para su papá. Y la respuesta en este momento es no puedo, no tengo, no nos formamos, la facultad no te enseña esto, te lo digo bien claramente. La formación en la parte de bioética es muy mala en las universidades. A nosotros nadie nos enseñó a cómo lidiar con esto. Lo estamos aprendiendo día a día, lo pasamos en otros momentos con otras enfermedades, pero nunca a este nivel, nunca a este nivel de tener que decidir entre una silla de madera o un sillón acolchado para priorizar a una persona de determinada edad. Entonces, como te dije, nos está costando cada vez más porque las presiones son muchas. A vos tenés, no creo que le pase a todos, pero yo tengo que llevar a mi casa a todos los días que llego a la una, a las dos de la mañana, después de recorrer no solamente los públicos, sino que todos los privados, y recordarte antes de dormir a qué personas no le conseguiste cama y a qué personas están allí con una máscara con reservorio a tope del oxígeno y saturando 85, 86%. Entonces, es complejo, cada vez se hace más difícil y todos los compañeros están viviendo este estrés diario con un enorme dolor. A la par tenemos que ver compañeros, amigos muy cercanos que han fallecido esta semana, amigos, hermanos muy cercanos que están en este momento luchando en terapia intensiva. Entonces, nos genera todo esto mucho dolor, mucha impotencia. Siempre yo digo la visión sesgada, tal vez que tenemos nosotros, no es probablemente la misma que tenga la población. Nosotros vemos la película de terror desde adentro, la estamos viviendo, o sea, no nos contaron, no vimos en fotos. Esto es algo constante, o sea, mientras nosotros estamos hablando acá, yo tengo miles y miles de pedidos de cama y la doctora seguro que probablemente más. Entonces, esto se está haciendo prácticamente muy difícil de llevar y como vos decís, sabemos que va a ser para largo. Doctor y doctora, entiendo perfectamente que usted dice, nosotros no tenemos tiempo de pensar en el software y la verdad que ustedes no tienen que pensar en el software porque hay gente, hay un ministerio de información, de tecnología e información, hay otros organismos del Estado que deberían estar pensando en eso y solucionando eso. Pero acá ya se dan dos frentes para ustedes porque son ustedes los que reciben finalmente el ramalazo de esta situación. O sea, por un lado seguimos teniendo los problemas de medicamentos y de terapias intensivas cada vez más difícil y aparte se abre el frente de las vacunas y esta disputa que ya se empieza a sentir en las redes sociales, es decir, ¿por qué mi mamá, mi papá, mi abuelo no puede vacunarse porque no está en el registro de la unidad de salud familiar? O sea, es otro frente de batalla que se abre en este momento y estamos en eso porque hay gente que no hizo su trabajo a tiempo porque la palabra previsión no existe en nuestro diccionario, sobre todo en el diccionario del Estado. Y entonces son ustedes los que van a sufrir otra vez este otro frente de batalla porque ahora la gente se va a enojar porque no puede inscribirse. Una simpleza como eso. Y lo estamos sufriendo, ¿verdad? Porque también nosotros somos hijos de padres médicos y mamás bioquímicas, trabajó 35 años en el Ministerio de Salud y todavía no puedo conseguirle la vacuna. Entonces, lo sufrimos en todos los niveles, eso es absoluto. Y bueno, creo que el hastío que estamos llegando hace que se note siempre el estrés que llevamos por dentro. Doctor, doctora, estamos evidentemente ante una variante muy agresiva. Creo que la variante de Manaus ha ganado gran parte del territorio nacional por los casos y la gravedad que vemos. Y con preocupación escuchábamos y leíamos esta semana de la aparición de una nueva variante con 18 mutaciones. Y es mucho menos esperanzador el panorama que se viene para los próximos meses. ¿Qué impacto puede llegar a tener esta situación a futuro, a un futuro cercano, una lectura de los próximos 15 días, un mes, dos meses, atendiendo que ahora, el momento que estamos viviendo, nos encuentra con todos los servicios públicos y privados saturados? Pero con la aparición de nuevas variantes y posiblemente más saturadas, ¿cuál podría ser la realidad de nuestro país de aquí a dos meses? Fíjense que el Hospital Nacional, sí, la terapia intensiva, que creo que es la terapia más grande en estos momentos. Tenemos casi 90 camas y más la terapia intermedia que tuvimos que volver a agrandar y habilitar también. Recibimos 1.016 pacientes, teníamos una mortalidad entre 70 y 30. Ahora, de 10 que van a venir, 5 mueren por el camino, ¿verdad? De 10, 5 mueren por el camino. Sí, ya vienen. Acordate que es así, ¿verdad? De la posibilidad de que vos vengas y vos vengas de Ciudad del Este, de Encarnación, de cuando llegas en peores condiciones. Eso está demostrado, ¿verdad? Y ahora, si llegan, de esos que llegan, de esos 5, 3 mueren ya al llegar y 2 la pelean por su vida. En esas condiciones estamos. Y fíjate una cosa, ayer fallece lastimosamente una persona, no pueden creer que a los 5 minutos alguien me escribe y me dice, hay una cama libre porque acaba de morir una persona ahí. poder llegar, que ni yo tenía la información, para que ustedes se den cuenta cómo estamos y cómo está pendiente. No puedo abrir mi teléfono, no puedo bajarme, no puedo, yo ya pagué mi messenger, no puedo, me mensajes por Twitter y ustedes ven cómo me etiquetan. Y uno intenta auxiliar, por eso es que uno siente tanta impotencia de no ver una madre que he visto en estos días y que me chocó el corazón de 26 años, que cuando yo encontramos una cama libre ya fue tarde. O sea, a ese nivel estamos. Y va a ser peor porque esta variante, como estábamos hablando con el doctor Fusilo, no es que te dice a los, antes teníamos bien establecido, bueno, al quinto día, en el 13, 14, vos ya estás recuperado. Ahora vos tenés complicaciones entre el 9 y el día 13. O tenés pacientes jóvenes que llegan realmente en malísimas condiciones y tomográficamente unas imágenes que no tienen prácticamente nada, nada de pulmón dentro, ¿verdad? Y es como él dice, primero una cánula nasal, después una mascarilla con reservorio y después vos sabés que le vas a pasar un alto flujo y ese alto flujo no funciona, vos estás ansioso, solo, sin familiar. Es una enfermedad desesperante, que si uno hace una empatía no te va a gustar estar ahí, ¿verdad? Después, si no te funciona eso, ya es un respirador y ahí ya es la pelea, como ustedes dicen, quién tiene posibilidades de entrar y quién no tiene posibilidades de entrar. Lastimosamente, y yo que estoy en medio de un equipo, porque este es un equipo en el Hospital Nacional, tanto con la jefa de la terapia, la doctora Yolanda Ramos, la doctora Sobarzo, la directora médica, entre las cuatro tenemos que estar ahí, porque también me meto en la parte, por más que yo sea la directora administrativa, estoy ahí, porque me toca de cerca, no puedo. Yo tengo almas de médica, y bueno, pero vamos a llegar a un escenario peor, porque como ustedes ven, te dicen, no hay un sanatorio privado que tenga ya lugar, doctora, por favor. Después tenés también, nosotros atendemos igual los que son asegurados del IPS, igual mínimo 10 están en el Hospital Nacional. O sea, a todos tratamos de brindarle, pero llega un momento en el que si vos tenés un paciente, no sé, de 89, 90 años y un paciente de 22, lastimosamente el de 22 va a entrar. La vez pasada ya me preocupé, pues le dije, quiere decir, no, no, 54 ya es, ya es viejo, me dijo. Entonces, quiere decir que ni yo tenía ya posibilidades, ni yo tenía posibilidades. Acá no hay, en este momento es grave la situación. Hasta ayer tenemos 7 colegas médicos en el Nacional y 12 personales de enfermería internados en terapia. ¿Cuántos en total, perdón? 7, ayer teníamos 8, falleció 1 y hoy tenemos 7 luchando, 2 de ellos luchando por su vida y en malísimas condiciones, ¿verdad? Y ojalá haya un milagro porque también yo creo que es una cuestión de fe. A veces hay que tener fe y tratar de salir. Pero eso también está. Ahora tenemos el ataque hasta del personal del hospital que tiene su familiar o él mismo y nosotros no tenemos un espacio. No es una cuestión de traer una camilla y poner entre las camillas. Ya lo pensamos en un momento dado porque él tiene modulares como yo, a ver si tiene dos conexiones de oxígeno, pero no hay manera. No hay manera tampoco porque los médicos están al tope. O sea, las 12 horas que entran a trabajar son 12 horas que muchas veces se olvidan de ir al baño, de orinar, de tomar agua. Incluso la vez pasada me encuentro que ellos salen a las 3 de la tarde y ya la comida, les tuvimos que hacer una merienda porque no pudieron salir. Y hablando de la cuestión de los familiares, ¿cuál es la decisión a la que llegaron ustedes que manejan directamente el control de algunos pabellones o del hospital directamente respecto a quienes pueden tener algún contacto desde el momento que entraron con un familiar? Porque hace rato decía Estela, y es una realidad, la gran mayoría muere sin volver a ver a un familiar. Decía Luis, en algunos lugares han tomado la decisión de permitir, dependiendo de cada caso, alguna visita porque también la cuestión emocional tiene un impacto gigante. Desesperante para el que está afuera, desesperante para el que está adentro. ¿Cómo administran esa situación? Donde vos tenés a alguien que te ruega, además de por seguir de alguna manera con el protocolo que están desarrollando mientras está con una cándula de alto flujo y todavía puede hablar, te ruega por tener un contacto con un familiar, por por lo menos decirle que amaneció bien para tranquilizarle a la familia, cree que amaneció bien, afuera tenés un familiar angustiado porque no sabe nada. ¿Cómo administran eso? En el Nacional voy primero alinerando, doctor. Y probablemente es uno de los desafíos más grandes que nos ha puesto la práctica médica actualmente. Nosotros nunca hemos hecho práctica médica sin que estén los familiares presentes. Entonces ahora gran parte del tiempo de estancia en el hospital lo usamos para dar informe a los familiares. A veces telefónico, a veces presencial. A veces no podemos dar el informe porque la dinámica es tan alta en el transcurso del día que hace que los pacientes no se descompensan de a uno, Santiago. Los pacientes se descompensan de a cuatro, de a cinco. Y nosotros en elinerando somos cinco médicos de guardia para más de cien camas. Entonces no es fácil. Yo recibo los reclamos, nadie me dijo nada, nos informa y tienen toda la razón y es absolutamente comprensible. Pero a veces el tiempo no da. Hay otra cosa, no solamente faltan medicamentos, no solamente falta lugar. Hay un déficit de recursos humanos y el recurso humano que se consigue es el mismo recurso humano en el nacional, en el inerando. Es decir, vienen de guardia en guardia, llegan absolutamente cansados, rebasados y estresados. Entonces no se puede dar respuesta cierta a todo. Hace poco yo decía, no solamente esta pandemia nos está haciendo perder vidas humanas, sino que nos está haciendo perder humanidad. Es decir, la necesidad y la desesperación por una cama hace que vos recibas el tipo de llamada, por ejemplo, doctor, tropezate por favor por el respirador de alguien y conectale a mi papá. Entonces esa desesperación con la que nosotros tenemos que de alguna u otra forma lidiar y ofrecer atención, por lo menos empatía, por lo menos agarrarle la mano, por lo menos decirle, mira, nosotros llegamos hasta aquí, sabemos lo que tenemos que hacer, de cándula nasal, máscara con reservorio, el siguiente cándula de alto flujo, no tenemos. El siguiente paso del respirador, no tenemos. Y no tenemos, no solamente en público, en privado en este momento está en el mismo dilema. Hoy por hoy estamos llegando hasta un cierto punto del tratamiento y después ya no podemos avanzar. En esto de apagar incendios, doctores, medicamentos y de repente oxígeno, falta oxígeno. Empieza la crisis, el miedo, decía un paciente sin oxígeno muere a los cinco minutos, etc. Y se desató una controversia, doctora González, con respecto al oxígeno, a la planta de oxígeno del Hospital Nacional. Y yo le pregunto en ese sentido, veíamos nosotros la inauguración, creo que fue el año pasado nada más, 2019 creo que fue la inauguración. Entonces yo le pregunto, ¿funciona y no abastece al hospital o no funciona luego esa planta? Eso es una herencia, eso es un llamado de nivel central para tres hospitales, entre ellos el Ineram, el Trauma y el Nacional. Llamado 2017, Ministerio de Salud de IJES. O sea, yo asumo en el 2019. Y yo me encuentro con esa planta que todavía no había sido recepcionada y me obligan a revisar. Los técnicos y los ingenieros revisan una serie de observaciones, ¿verdad?, como tiene que ser, si es que uno tiene que recepcionar, y encuentran una serie de defectos o faltas que tenía. Y eso obliga a que nos vayemos al ministerio y a través de la administradora de contratos, para que sea recepcionada, ellos se ponen a tono, completan todas las caras de lo que faltaba, los generadores, etcétera, poner. Son dos plantas, son una de vacat y una planta principal. Esta, bueno, se pone en funcionamiento en febrero del 2020, y, pero ya estaba bien claro, y dentro del contrato, que no daba para la capacidad o no, los que hicieron este proyecto no pensaron para 500 camas del Nacional. Hablamos antes del COVID, ¿verdad? Se hicieron dos pruebas, que están todas las altas ahí, en donde hay que disminuir el flujo de uno y se hace la entrada al hospital en paralelo. En el primero 28 minutos no alcanzó el caudal, que tiene que ser mínimo 8 bar, 8 y medio bar, para la potencia, porque eso entra a través de unas cañerías especiales y eso se expande al hospital. Obviamente. La segunda vez, después de poner todo y cambiar las características que faltaban, tampoco logró. Yo, particularmente, entonces, llegamos a la conclusión de que esa máquina, de esa productora de oxígeno, la PSA, no era para una capacidad como el Hospital Nacional. Entonces, tanto la empresa como toda la gente que maneja del Ministerio, llegamos a que iban a ser para el consumo interno, iban a ser para cargar balones, de los cuales consta en el contrato, son 173 balones de 7 metros cúbicos, cada uno que tenía que ser cargado. Y para darle de alguna manera, incluso la empresa hizo una conexión a un área específica, que es el área de pediatría, con 20 camas aproximadamente. Bueno, funcionó durante cuatro meses, cuatro meses y medio, y empezó a tener fallas de pérdida del regulador de oxígeno, según mis informes técnicos de los ingenieros que están en el área. Y la controversia que se armó es de que, después, pero lo que yo dejo en claro es que es una máquina de que yo creo que va a servir en un hospital de menos envergadura que lo que es el Hospital Nacional. También le pregunté lo mismo al doctor Fusila, y me dice que en parte tiene la mitad porque no alcanza a cubrir las 100 camas, porque los llamados están en el mismo lugar. O sea, que incluso, o sea, ya hay un error de diseño y proyección antes incluso del COVID. O sea, se hizo la planta para un hospital, estamos hablando antes del COVID, ni aún así abastecía en ese momento. No. Para el tamaño y lo que es, y la gente que conoce el Hospital Nacional, las 500 camas, una PSA era la capacidad, es muy pequeña a lo que podía dar. Pero entonces hay una torpeza terrible de quienes idearon esa planta para un hospital. Y, bueno, esto fue ya desde 2016, un llamado 2016, 2017, 2018, ¿verdad? Y las tres plantas se hicieron tanto en el Trau, como en el Inerán y en el Nacional. Doctora, ¿y de quién fue ese informe de que era una necesidad de 8 bar, como vos mencionabas? ¿De quién fue el informe? El informe son de los ingenieros, porque fíjate que el Nacional necesita como mínimo 8 bar. ¿Pero de ingenieros de qué empresa? No, no, de las dos empresas. ¿Por qué pregunto esto? Porque lo que a mí me están señalando aquí es, si no fue la empresa que provee el oxígeno líquido del Nacional, la misma que hizo el informe respecto a que no estaba produciendo lo que tenía que producir esa planta. Y, evidentemente, ahí se da un conflicto de intereses. Porque si yo te estoy proveyendo oxígeno líquido y al mismo tiempo te digo que la planta no está funcionando como debe funcionar, mi negocio está de por medio. No, o sea, yo fíjate que yo me encuentro con los dos grupos acá y me están diciendo y cada uno que no quería hacer la prueba. Yo me levanto de la reunión y le digo ahora se van a probar. Porque yo siempre creía en la planta. Uno, porque yo la he visto como médica del IPS en la época de Pedro Ferreira, que esas plantas están también sectorizadas. No es que es para todo el hospital. Tiene uno la terapia, tiene uno la urgencia. Y, bueno, yo sí creía de que íbamos a poder sectorizar eso. Incluso quería, o sea, yo creo que iba a construirse ahora o se iba a reformar toda la emergencia y ver si no podía en un área. Para el área del Hospital Nacional, y yo no tengo los antecedentes porque no hay ningún antecedente, porque esto maneja, maneja, manejaba la Dijía y maneja el Ministerio. Yo no tengo los antecedentes. Pero se hicieron las pruebas frente a todos y las actas están firmadas. No logró ganar el caudal. Incluso estaba el director del INERAN, el doctor González, el doctor Felipe González, que me acompañó para esa prueba y con la venia de que vos tenías que tener preparado todos tus equipos de terapia preparados, porque si el flujo del oxígeno no llega a los respiradores, empiezan a sonar todas las alarmas. Y él me va a dar la razón, porque maneja. Al tener una pequeña disminución del flujo, nomás las alarmas ya empiezan a sonar. Un equipo de alto flujo en estos momentos recibe una menos cantidad de oxígeno, empieza a sonar. ¿Y qué hacemos con esa planta entonces, doctora, que contó más de 3 mil millones de guaraníes? Esa planta, que según dijeron, nosotros apagamos a propósito y todo eso, ayer estuvieron los técnicos, después de toda la intimación que tuvieron a través del ministerio, que es la dueña del contrato, y estuvieron desde las 4 de la tarde hasta las 20, 30 horas para la reparación de uno de los reguladores de oxígeno, que es lo que nosotros, desde un comienzo, los técnicos y los ingenieros del Hospital Nacional verificaron junto con ellos. Tenemos esa fotografía, Mónica, que subió la doctora a su cuenta de Twitter. Y eso terminó a las 20 y 30 y quedó operativa una de las PSA. Una de las operativas, eso es el regulador, que desde un comienzo incluso hay una afirmación cuando me estaban diciendo que no, ella está mintiendo, ella apagó. Yo tenía el informe técnico de los ingenieros y bueno, la pérdida era de oxígeno. Y la otra que está al lado, que es la BACAT, no llega a la energía eléctrica. ¿Ustedes tienen notas que pueden certificar que nunca fue un problema de apagado o encendido, sino que fue un problema de funcionamiento que fueron reclamando? Obvio. Porque si no queda directamente la duda plantada de, en realidad acá es un problema de empresas del sector privado, una pateando contra otra, porque una planta no conviene si es que va a reemplazar a aquel que brinda el servicio del sector privado. Esa es la sensación que queda a usted, la Luisa. Disculpame, disculpame, no es tan así. No, que digo que se, que hoy la gente está hablando hoy del tema. Claro. ¿Verdad? Incluso hicieron publicaciones periodísticas. Yo nomás te digo, esa planta en primer lugar se determinó correctamente bien antes de que se haga la recepción, porque eso es una herencia, antes que el ministerio vea de que la planta obviamente no iba a abastecer las 500 y menos en estos momentos las 700 camas, porque se agregan 200 camas más al COVID. Si no era capaz, entonces nosotros aunque sea un área de pediatría que tiene entre 100 camas era para que abastezca, pero para el hospital no. Ahora la planta, una de ellas quedó operativa. Las dos fallas que tenía, y no es que ellos se fueron y prendieron el aparato y funcionó. Eso se cambió el regulador que estaba en los informes técnicos de los ingenieros, que ellos mismos corroboraron. Ahí están cambiando y tardaron más de casi 5 horas en cambiar. Una quedó operativa y ahora la segunda van a ir hoy a reparar. Doctora, tengo que hacer una pausa y a la vuelta de la pausa me gustaría seguir hablando del tema y preguntarle también al doctor Fusilo qué preocupación genera, doctor, que hoy se esté hablando de la variante de Belo Horizonte. Porque hasta acá hablamos de Manaus y Manaus ya nos generó suficiente pronóstico complicado como para que nos hablen ahora de algo que parece todavía más complejo como lo de Belo Horizonte que me gustaría preguntar desde el punto de vista médico. Y lo otro, insistir con la sobremedicación de muchos pacientes que están llegando y uno ve cada vez más el pedido de antibióticos, pedido de algunos otros medicamentos que quizá no tengan una incidencia directa, sino es para el uso que el profesional en hospital debe dar de manera exclusiva los medicamentos. Hacemos la pausa. Dos personas que están haciendo un trabajo solidario gigante. Sí, señor. Gigante. Nacho Mazuli, su mamá también, que nos va a acompañar hoy y nos van a contar un poco de lo que están haciendo porque esto motiva que otra gente haga también lo mismo. Entonces, queremos darle un tiempo para que nos digan cuáles son las vías. Se llama liderazgo. Cuando arrastras. Están llevando hasta psicólogos a los hospitales. Sí. No es la tarea de ellos. Están haciendo hasta ese trabajo. Sí. Sí, realmente gigante el trabajo que están haciendo. Doctor Fusilo, para concluir, ¿qué escenario nos propone de aquí en adelante la variante de Belo Horizonte? ¿Qué sabemos de esa variante? ¿Qué puede generar? Y para que no genere eso, ¿qué podríamos hacer nosotros para prevenir si existe algún camino? Bueno, el reporte preliminar de la variante minera es realmente catastrófico y da miedo leerlo. Decía, parecía... Escuchaba al ministro la otra vez, lo único que nos falta es que vengan los zombies. Yo creo que este sería el zombie, ¿verdad? Es una variante que tiene dentro de las 18 mutaciones, componentes, mutantes de la variante sudafricana, de la variante británica, de la variante de Río y de la variante de Manaos. Es decir, como le mencionaba, los que somos fanáticos de los cómics, es el líder de los X-Men, de los mutantes, ¿verdad? Entonces, no sabemos todavía a corto plazo qué va a producir. Lógicamente, si tiene componentes de esas otras variantes, va a ser más virulenta y muy probablemente va a ser más letal. Hay que entender que en la medida que haya más personas infectadas, la mortalidad va a aumentar porque va a morir más gente. Si tenemos más infectados, la mortalidad, vamos a tener más muertos y eso es lo que a nosotros nos preocupa ya con esta variante de Manaos. Nosotros no tenemos forma de saber qué variante es, o sea que probablemente a nivel hospitalario a nosotros nos dé igual qué variante tenés o no porque no lo vamos a saber nunca y la atención debe ser la misma para todos y los medicamentos que aparte son escasos son los mismos para todas las variantes. Entonces, todavía no lo podemos saber. ¿Qué sigue faltando en los hospitales? Faltan siempre muchas cosas, es muy fluctuante. Al día de ayer, anteayer, nos faltaba, por ejemplo, de exametasona, que es el corticoide con el cual se han hecho los ensayos clínicos que demostraron reducir la mortalidad, es decir, probablemente la droga más importante con los anticoagulantes y el oxígeno que también es un medicamento. Entonces, ese trípode nos estaba faltando uno de ellos que sí lo podíamos reemplazar con otros corticoides pero que no son los que han sido evaluados en los ensayos clínicos. La exametasona apareció, empezamos a tener desde ayer, ¿verdad doctor? Sí, desde ayer. Desde ayer ya tenemos en los hospitales, esperemos que eso, ese aprovisionamiento sea constante y después empiezan a faltarnos los que son los dispositivos de oxigenación desde lo más básico que son los dispositivos de bajo flujo como la canuna nasal hasta los dispositivos de mayor flujo que son las máscaras con reservorio que básicamente en este momento de escasez de dispositivos de alto flujo y de respiradores es lo que nos da a los pacientes en esa enorme hipoxemia porque acá hay que entender lo que mata a los pacientes es el déficit de oxígeno entonces lo que no te puede faltar es el oxígeno después podemos discutir si este medicamento este otro es más lindo más caro más bonito etcétera pero el oxígeno es lo que le salva la vida a los pacientes y los corticoides y la anticoagulación después podemos adornar el tratamiento con medicamentos de enorme precio y de no tanto beneficio tal vez o por lo menos desconocido hasta el momento que evidentemente todo suma y ayuda pero nosotros debemos priorizar primero lo básico doctor gracias por acompañarnos doctor González quiero preguntarte ustedes no piensan accionar contra la empresa que lo que dice es ella no prendió lo que tenía que prender y no prendió porque probablemente haya algún tipo de presión por parte de la empresa que provee el oxígeno líquido primero yo no tengo ningún tipo de presión absolutamente uno todos los contratos son del ministerio ningún llamado es del hospital nacional tienen que entender que no tenemos autonomía ni siquiera toda la provisión de medicamentos la provisión de oxígeno todos los contratos son a nivel o sea se acciona alguien que acciona el ministerio si gracias doctora y una cosa que yo quisiera lo mismo que dice el doctor Fusilo y hablo también de la internación porque tenemos 116 camas de internación hemos recibido hasta ahora 1800 pacientes y una mortalidad de 16% cuál es el tratamiento fundamental es el oxígeno y es lo mismo que él dice y ahora incluso en los privados porque hay una una cuestión que aprendimos ahora que los equipos de alto flujo que son excelentes para el tratamiento pero que consumen el tres veces más de lo que consume un respirador es un crimen de lesa humanidad entonces sí a los que sí solamente negociando con el oxígeno es lo que te ayuda de verdad pero también tenés que ser muy especial pero como yo le dije al doctor Fusilo si me da a mí por favor intuame nomás dormime porque tenés que también tener no ser ansioso no estar tenés que ser colaborador y no es algo muy sencillo gracias doctora muchas gracias a ustedes un saludo no no o no no o